Suma Teológica. Parte Pino. Y Sogundae. Cuestión 48. De los efectos de la ira. Pasamos ahora a tratar de los efectos de la ira. Q. Patusishasintraono. Esta cuestión plantea y exige respuesta a cuatro problemas. Causa la ira delectación. Produce un gran ardor en el corazón. Impide en gran manera el uso de la razón. Produce mutismo. Artículo 1. Causa la ira delectación. Lata objeciones, por las que parece que la ira no causa delectación. Done. En efecto, la tristeza excluye la delectación. Pero la ira siempre va acompañada de tristeza, porque, como dice Safety Ethic, todo el que hace algo por ira lo hace con tristeza, luego la ira no causa delectación. Tuo, dice el filósofo en Carto Ethic, que el castigo calma el ímpetu de la ira, produciendo placer en lugar de la tristeza. De lo cual puede concluirse que la delectación le viene al airado del castigo, y el castigo excluye la ira. Por consiguiente, al venir la delectación, desaparece la ira. Luego no es un efecto unido a la delectación. Trio. Ningún efecto impide su causa, por ser conforme a ella, pero las delectaciones impiden la ira, como dice Segunde Rhetoric. Luego la delectación no es efecto de la ira. Contra esto, está que el filósofo, en el mismo libro, aduce el proverbio de que la ira crece en el pecho de los hombres mucho más dulce que la miel que destila. Respondo. Como declara el filósofo en Seven Ethic, momo a las delectaciones, sobre todo las sensibles y corporales, son como medicinas contra la tristeza, y por eso, en la medida en que la delectación sirve de remedio a una mayor tristeza o ansiedad, tanto más se percibe el placer, como está claro que cuando uno tiene sed, se le hace más deleitable la bebida. Ahora bien, es evidente por lo dicho, que el movimiento de la ira surge por una injuria recibida que contrista, a cuya tristeza se pone remedio por la venganza, y por eso, a la venganza actual sigue la delectación, y tanto mayor cuanto mayor fue la tristeza, sí, pues, la venganza está realmente presente. Resulta una delectación perfecta, que excluye del todo la tristeza y aquieta el movimiento de la ira, pero antes de que la venganza esté presente realmente, se hace presente al airado de dos modos. Uno, mediante la esperanza, porque nadie se irrita si no espera vengarse, como se ha dicho anteriormente. Ki. 46.1. Otro modo, mediante el pensamiento continuo, porque a todo el que tiene un deseo le es deleitable detenerse en el pensamiento de lo que desea. Por lo cual, también son deleitables las imaginaciones de los sueños, y por lo mismo, cuando el airado piensa mucho sobre la venganza, se deleita. Sin embargo, no es una delectación perfecta que haga desaparecer la tristeza, y en consecuencia, la ira. A las objeciones, uno, el airado no se entristece y alegra de la misma cosa, sino que se entristece del ultraje recibido y se deleita con el pensamiento y la esperanza de la venganza. Por tanto, la tristeza es con respecto a la ira como su principio, mientras la delectación, como su efecto o término. Dos. Esa objeción proviene de la delectación que es causada por la presencia real de la venganza. Tres. Las delectaciones precedentes impiden que se siga la tristeza, y por consiguiente, impiden la ira. Pero la delectación de la venganza sigue a la ira. Artículo 2. Produce la ira una gran efervescencia en el corazón. Lat. Objeciones por las que parece que el fervor no es principalmente efecto de la ira. Wat. En efecto, el fervor, como se ha dicho anteriormente. Tres. Dos. Es propio del amor. Pero el amor, como ya se ha indicado, Tres. Dos. Es el principio y la causa de todas las pasiones. Luego, siendo la causa mayor que el efecto, parece que la ira no causa principalmente el fervor. Tres. Las cosas que de suyo excitan el fervor aumentan con el paso del tiempo. Como el amor se fortalece con la larga duración, pero la ira se debilita con el transcurso del tiempo. Pues dice el filósofo en segundo rhetoric que el tiempo aquieta la ira. Luego, la ira no causa propiamente fervor. Tres. Y también, el fervor añadido al fervor lo aumenta. Pero al sobrevenir una ira mayor se mitiga la ira. Como dice el filósofo en Gundo Retóric. Luego, la ira no causa el fervor. Contra esto, está lo que dice el damaseno. Que la ira es la efervescencia de la sangre que está junto al corazón y que se produce por la evaporación de la bilis. Respondo, como se ha indicado, Ki. 44a. Uno. La alteración corporal que se da en las pasiones del alma es proporcionada al movimiento del apetito. Más es evidente que todo apetito, aún el natural, tiende más fuertemente a lo que le es conveniente si está presente. Por eso vemos que el agua caliente se congela más, como si el frío actuase con más vehemencia contra lo caliente. Ahora bien, el movimiento apetitivo de la ira es producido por una injuria recibida, como por un contrario presente, y por eso el apetito tiende principalmente a rechazar la injuria por el deseo de venganza, de lo cual se sigue una gran vehemencia e impetuosidad en el movimiento de la ira. Y como el movimiento de la ira no es a modo de retracción, que corresponde al frío, sino más bien a modo de prosecución, que corresponde al calor. Consiguientemente, el movimiento de ira viene a ser causa de cierta efervescencia de la sangre y de los espíritus junto al corazón, que es el instrumento de las pasiones del alma. De ahí que, por la gran perturbación del corazón que se da en la ira, aparezcan principalmente en los airados ciertas señales en los miembros exteriores, porque, como dice San Gregorio en Pimoral, soy inflamado por los estímulos de la ira, el corazón palpita, el cuerpo tiembla, trábase la lengua, el rostro se enciende, se vuelven torvos los ojos, y de ningún modo se reconoce a los conocidos con la boca forma sonidos, pero el sentido ignora lo que habla, a las objeciones. 1. El amor no se siente tanto, sino cuando lo pone de manifiesto la indigencia, como dice San Agustín en X de Trinit. Y por eso, cuando el hombre sufre detrimento por el ultraje inferido a la excelencia que él ama, siente más el amor, y por eso el corazón se altera con mayor ardor, para quitar el obstáculo a la cosa amada, de manera que crezca así el fervor mismo del amor por medio de la ira, y se sienta más, sin embargo, la efervescencia que sigue al calor, pertenece de modo diferente al amor y a la ira, porque el fervor del amor va acompañado de dulzura y suavidad, pues se dirige al bien amado, y por lo mismo se asemeja al calor del aire y de la sangre. Por esta razón, los sanguíneos son más propensos al amor, y se dice que el hígado fuerza a amar, por la sangre que en él genera. En cambio, la efervescencia de la ira va acompañada de amargura que consume, pues tiende al castigo del contrario, por lo cual se asemeja al calor del fuego y de la bilis. Por esta razón, dice el damaceno, que procede de la evaporación de la bilis, y se denomina viliosa. 2. Todo aquello cuya causa disminuye con el tiempo, necesariamente debe debilitarse con el tiempo. Ahora bien, es evidente que el recuerdo disminuye con el tiempo, pues las cosas pasadas, hace largo tiempo se olvidan con facilidad, y la ira se produce por el recuerdo de una ofensa recibida, por eso la causa de la ira disminuye paulatinamente con el tiempo, hasta que desaparece del todo. Además, la ofensa parece mayor cuando primeramente se siente, y poco a poco disminuye su apreciación a medida que se va alejando la sensación presente de la injuria, e igualmente sucede también con el amor, si la causa del amor permanece en el recuerdo. Por eso dice el filósofo en Ovid Ethic, que si la ausencia del amigo es prolongada, parece que hace olvidar la amistad, pero con la presencia del amigo la causa de la amistad aumenta continuamente con el tiempo, y, por tanto, crece la amistad, y cosa parecida ocurriría con la ira si su causa aumentase continuamente. Sin embargo, el hecho mismo de que la ira pase rápidamente, demuestra la fuerza de efervescencia, porque así como un fuego grande se extingue pronto, consumido el combustible, así también la ira, a causa de su vehemencia, cesa prontamente. 3. Toda fuerza dividida en muchas partes se debilita, y por eso, cuando alguien enojado contra uno se irrita después contra otro, disminuye su ira respecto de él. Primero, y sobre todo, si la ira contra el segundo es mayor, puesto que la ofensa que provocó la ira contra el primero parecerá pequeña o nula en comparación de la segunda ofensa, que se estima mayor. Artículo 3. ¿Impide la ira en gran manera el uso de la razón? Lat. Objeciones por las que parece que la ira no impide la razón. Wow. En efecto, aquello que se da con la razón no parece ser impedimento de la razón, pero la ira se da con la razón, como dice Sebe Ethic. Luego la ira no impide la razón. 2. Cuanto más es impedida la razón, tanto más disminuye su manifestación. Pero dice el filósofo en Sebe Ethic que el iracundo no es insidioso, sino que obra abiertamente. Luego la ira no parece impedir el uso de la razón, como la delectación, que es insidiosa, según se dice en el mismo lugar. 3. El juicio de la razón se hace más evidente por la unión del contrario, porque los contrarios yuxtapuestos resaltan más. Pero también la ira crece por esta causa, pues dice el filósofo en Segunda Retóric que los hombres se irritan más si los contrarios se dan juntos, como los dignos de honor si son deshonrados, etc. Así pues, por la misma causa crece la ira y es favorecido el juicio de la razón. Luego la ira no impide el juicio de la razón. Contra esto está lo que dice San Gregorio en Memoral, que la ira ciega la inteligencia turbando la mente con su agitación, respondo. La mente o razón, aunque no se sirve de órgano corporal en su acto propio, sin embargo, como para su acto necesita de ciertas potencias sensitivas, cuyos actos son impedidos cuando el cuerpo está perturbado. El juicio de la razón también se ve necesariamente impedido por las perturbaciones corporales, como aparece claro en la embriaguez y en el sueño. Ahora bien, se ha dicho, ah, dos, que la ira produce principalmente una perturbación alrededor del corazón, de manera que también se extiende hasta los miembros exteriores. Por consiguiente, la ira es, entre todas las pasiones, la que impide más manifiestamente el juicio de la razón. Según aquello del sal. 30.10. Mi ojo se ha conturbado con la ira a las objeciones. 1. El principio de la ira proviene de la razón en cuanto al movimiento apetitivo, que es el elemento formal en la ira, pero la pasión de la ira se adelanta al juicio perfecto de la razón, como si no escuchase del todo a la razón por la conmoción del calor que la mueve impetuosamente, y es el elemento material en la ira, y bajo este aspecto impide el juicio de la razón. 2. Se habla de que el iracundo es manifiesto, no porque sea manifiesto para él qué es lo que debe hacer, sino porque obra abiertamente, sin pretender ocultarse, lo cual en parte ocurre por estar impedida la razón, no pudiendo discernir qué debe ocultarse y qué debe manifestarse, ni tampoco idear el modo de ocultarlo, y en parte, se debe a la ampliación del corazón, propia de la magnanimidad producida por la ira, y por eso dice el filósofo del magnánimo en Curra Beethic, que es manifiesto en el odio y en el amor, y habla y obra abiertamente. En cambio, se dice que la concupiscencia es oculta e insidiosa, porque, generalmente, las cosas deleitables que se desean tienen cierta fealdad y molicie, que el hombre quiere ocultar, pero en las cosas que indican virilidad y excelencia, como es la venganza, el hombre busca estar al descubierto tri, como se ha indicado ad duono. El movimiento de ira tiene su comienzo en la razón, de ahí que en este sentido la yuxtaposición de un contrario con otro ayude al juicio de la razón y aumente la ira. En efecto, cuando uno tiene honra o riquezas, y después las pierde, esa pérdida parece mayor, tanto por la proximidad de su contrario como por ser imprevista, y, por lo mismo, causa mayor tristeza, como también los grandes bienes que se adquieren inesperadamente, causan mayor delectación, y según el aumento de la tristeza que precede, aumenta, consiguientemente, también la ira. Artículo 4. Causa la ira especialmente el mutismo Lat. Objeciones por las que parece que la ira no causa mutismo. En efecto, el mutismo se opone al habla, pero por el aumento de la ira se llega hasta las palabras, como aparece claro por los grados de la ira señalados por el Señor, al decir, M.T. 5.22. El que se irrita contra su hermano, y el que digere a su hermano Raka, y el que digere a su hermano Fatuo. Luego la ira no causa mutismo. D. Por la falta de control de la razón, sucede que el hombre prorrumpe en palabras desordenadas, por lo que dice Prof. 25.28. Como una ciudad abierta y sin el cerco de sus muros, así es el varón que no puede reprimir su espíritu al hablar. Pero la ira impide especialmente el juicio de la razón, según se ha dicho A.T. 3. Luego produce especialmente un flujo de palabras desordenadas. Por consiguiente, no causa mutismo. True. Dice M.T. 12.34. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero la ira perturba sobre todo el corazón, según queda dicho A.T. Luego causa el mucho hablar. Contra esto, está lo que dice San Gregorio en Pero Moral. Que la ira, encerrada por el silencio, hierve con más fuerza dentro del alma. Respondo. La ira, como se ha expuesto a True Q. 4. Se da con la razón e impide la razón. Y por ambas partes puede producir mutismo, por parte de la razón, cuando el juicio de ésta conserva su vigor de tal manera que, aunque no logre apartar el efecto del apetito desordenado de la venganza, refrena, sin embargo, la lengua de palabras desordenadas. Por eso San Gregorio, en B. Moral, dice A veces la ira impone silencio con una especie de juicio al ánimo perturbado, y por parte del impedimento de la razón, porque, como se ha dicho, A.T. 2. La perturbación de la ira se extiende a los miembros exteriores, y, sobre todo, a aquellos miembros en los que se manifiesta más claramente el reflejo del corazón, como en los ojos, en el rostro y en la lengua. Por eso, como se ha dicho, la lengua se traba, el rostro se enciende, los ojos se vuelven fieros. Así, pues, puede ser tan grande la perturbación de la ira, que impida por completo a la lengua el uso del habla, y entonces se sigue el mutismo. A las objeciones. 1. El aumento de la ira. A veces llega a impedir que la razón refrene la lengua, mientras otras veces va aún más lejos y llega a impedir el movimiento de la lengua y de otros miembros exteriores. 2. La respuesta es evidente por lo dicho. 3. La perturbación del corazón puede llegar a tal extremo que el movimiento de los miembros exteriores sea impedido por el movimiento desordenado del corazón, y entonces se produce el mutismo y la inmovilidad de los miembros exteriores, y, en algunas ocasiones, incluso la muerte. Pero si la perturbación no es tan grande, entonces de la abundancia del corazón perturbado se sigue la locución oral.